¿Qué más, Gochito? ¿Cómo está todo? Saludos, Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches para ti. Estamos grabando hoy, abril 27, a las casi 10 de la noche. Gocho, varias cosas te tenía que decir. Mira, palabra cierta. Ya grabando ya entró el Toby. Tenía días que no lo veías, Gocho. Así es. Mira, mira, mira. Vente, Toby. Saluda aquí al Gocho. Vamos a saludar a la gente que tengo. No te asuste, papalito. Mira, vamos a saludar. Mira, saluda a las... Enorme. Enorme. Enorme y consentido. Enorme y consentido. No, no, no. Es el bebé de la casa. Ya como los otros tres crecieron, están jodidos. Es el bebé de la casa. Así es. Mira, Gocho, coño, te quería contar algo. Si tú hubieras estado en Miami, hubieras ido a la rueda de prensa de Guaidó. Yo sé que a ti no te gusta hablar de huevón ese. Es decir, yo lo sé. Pero bueno, salud por eso. Salud por ello. Así, pero tengo que... Yo a veces me tengo que calar tu discurso y, como dice usted, ok, continuamos. Entonces, bueno, dale. Bueno, mira, este... Bueno, yo no me anima ir a verlo. Porque a estas alturas el partido, cuando tenía que hacer algo, no fue capaz de hacerlo y ahora es un periódico de ayer. Pero, pero, lo que sí te voy a decir es que no voy a... no quiero gastar mi valioso tiempo contigo hablando de ese muchacho, cuando nuestra tarea es buscar todo lo que haga falta para tumbar este gobierno de ratas, ladrones y asesinos que nos han destruido nuestra vida. Por eso es que no pierdo tiempo en él, porque hay cosas... No, va, ya va. No, pero no. Te tengo que decir algo y dar la lectura, porque la gente lo está esperando. ¿Vas a grabar con el Gocho? ¿Vas a grabar con el Gocho? Le tienes que preguntar una sola cosita. Gocho, yo primero voy a reconocer mi pananaje en Gutiérrez desde Los Ángeles. Yo me estaba acostando ayer ya tarde también porque grabé, grabé un programa, por cierto, con Inés María Bravo y Mirta Pérez. No saben qué programazo para el sábado de unos minutos con la cultura. De verdad, qué mujer tan divertida. De verdad, que qué bueno la pasé. Pero bueno, nos dio para hacer dos turnos, cosa que a mí no me gusta hacer porque, bueno, ya está ahora en la mano. Naje me escribe, está en las coordenadas de la rueda de prensa de Guaidó. Mira, Gocho, me levanté, me hice el soberano huevón en los dos trabajos. No voy a pasar nada, no voy a rebotar nada, porque yo había dicho que yo no iba a perder mi tiempo a pelear, que si va, que si pediste, que si no pediste. Que él agarre su momentico de fama, pero no fui. Me mandaron hacer otra cosita, un tema así live, súper chévere. Yo hice en la otra tabaja de Cuba, nada que ver con Guaidó. A nadie le interesó Guaidó. Nadie me preguntó, mira, que está en la rueda de prensa. Totalmente insípida. Le pregunté a un compañero, por cierto, Orián Brito, que voy a grabar después de ti con él. Estuvo allí y le pregunto qué raro que la gente de Carlos Vecchio, que es Johan Merchan, que es periodista de Radio Caracas, me tiene en su grupo de WhatsApp y nosotros hablamos eventualmente y me manda la información. Que raro, no estuvo ni Carlos Vecchio, estuvo solo, solo. Estaban los medios de comunicación, los periodistas, absolutamente solo, como lo vimos entrar al aeropuerto. Eso no es una estrategia. Eso es desinterés, eso es impopularidad, eso es la gente ladillada. Y bueno, nada más quería tu lectura sobre ello. A ver, fíjate, te voy a dar una lectura de lo que, del error en su jugada política. Eso es lo que quería decir. La cumbre de Colombia era una cumbra que había negociado Petro con Biden para hablar de algunas naciones interesadas en la mejora venezolana. Pero dentro de las condiciones de la cumbre no podían asistir ni miembros de la oposición ni miembros del régimen del bigotón. Entonces, ¿qué pasa con este muchacho de la guayra? Que agarra, se va, hace un esfuerzo, se pasa por la trocha y pretende presentarse en Bogotá. Me parece muy bien. Y si hubiese llegado a la puerta de la cumbre y dice, aquí estoy yo, el presidente de Venezuela o el diputado, tal cosa. Bueno, les hubiese ocasionado un dolor de cabeza y hubiesen tenido un efecto político. Pero cuando comete la estupidez de decir, ay, es que pasé por la trocha y estoy en Colombia y ahora voy a ir para Bogotá. Bueno, pues prendió todas las alarmas. La gente del bigotón llamó al malandro de Petro. Petro le dijo al canciller, vea pues, a que me estoy hijo de puta aquí. ¿Qué hace que estoy estorbando? Y lo sacaron, ¿entiendes? Y más bien, corrió con suerte, corrió con suerte. Que no le suciaron los zapatos, que las 70 horas de viaje no le suciaron los zapaticos blancos con una muy gran suerte. No, no, no. Corrió con suerte que el señor Jaime Storietas lo agarró, le compró el boleto y lo mandó para Miami. Porque, porque, porque la rechera del canciller colombiano que actuó de una forma torpe, poco diplomática, eso es lo que demuestra que lo que es un ágrafo, un estúpido más. Porque el que peló bola fue el canciller colombiano al asumir esa reacción como un basilisco y además te voy a devolver y lo voy a mandar con de maduro. Pero, coño, vale. Eso, en ese momento, esa fue la única jugada ganadora del muchacho de la guayda. Conseguir levantar la rechera del gobierno colombiano y demostrar que son unos gorilas. Si esa, si eso era el objetivo político, ese lo cumplió. Pero para todo lo demás creo que perdió el esfuerzo. Ahora, que el tipo quería ir a pasear allá en tu tierra en Miami y y darse una vuelta y revisar cómo está la cuenta del banco y la casita y la vaina, eso es otra cosa. Pero, políticamente, este, al día de hoy, bueno, no me emociona, pues, punto. No, 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 nada. Yo no voy a perder más tiempo con esto. No está levantando emociones, ya terminamos el contacto, nada más con este otro comentario que tenía que hacer. Hoy me llamó una amiga, prácticamente nuestra hermana mayor, vivió en las Mercedes y compartimos y crecimos juntos, era amiga de mis hermanos mayores. Pero bueno, vivíamos prácticamente de edificios, todo el mundo, éramos hermanos, era como la vecindad del chavo. A reclamarme por la muñequita de María Corina Machado y decir que le dieron la oportunidad. Tuvimos una charla súper chévere esta tarde, yo había salido de mega, me fui a comprar una ensalada para la cena, que íbamos a comer alitas de pollo y estábamos mi esposo y yo solo. Y bueno, tuvimos una hora hablando y yo le dije, mira, María Corina Machado está perdiendo su tiempo y yo no le estoy faltando el respeto. Ella nos está faltando el respeto a todos porque yo creo particularmente que la jugada de María Corina hubiera sido interesante si hubiera hecho lo que hizo Guaidó. Guaidó se montó en un autobús pensando que se le va a comer, que le van a recibir, ahí va Washington y hacer un momento, ya su momento pasó. Creo que María Corina le hubiera hecho mucho mejor que presentarse en estas primarias, seguir las reglas de un oficialismo, que lo que le va a dejar aplastar y la va a dejar más fea que su representación en mi casa. Bueno, entonces, ¿de qué coño quieres hablar? Ya que no quieres hablar de Guaidó, ¿de qué coño quieres hablar? No, no, es que ya va. Y lo que digo es que no vamos a hablar de lo que habla el mainstream, estamos buscando hablar de otras cosas. A ver, ayer yo estuve invitado a un programa que me invitan semanalmente en la emisora Doral, Doral Bois, y ellos entrevistaron a la señora Machado, ¿ok? Y bueno, ella defiende su posición y me parece estupendo que ya está empezando a argumentar las cosas que uno quiere escuchar como que son que hay que privatizar y que hay que volver al Estado de Derecho. Pero, ¿qué sucede? ¿Dónde está el punto flaco del argumento de la señora? Que, ojo, es admirable, ¿ok? Pero, ¿cuál es el punto flaco del argumento? Que en ninguna parte, ni ella ni los demás candidatos están diciendo cómo que se plantean, qué visión tienen para generar los 13 millones de empleos que necesitamos en Venezuela. ¿Cómo plantean replantear el juego fiscal para que la gente quiera pagar impuestos y no se dedique a evadir, ok, a no vivir en cash, sino que se animen a pagar impuestos? Y, además, porque ese juego en la economía formal generará el dinero para poder pagar las pensiones de los viejos. Hoy en día hay 3 millones y medio de pensionados que están viviendo en la miseria total y se estarán muriendo de hambre. Entonces, de eso no están hablando. Entonces, el gran problema no es la aspiración personal y yo, y a mí me parece muy bien tu crítica, pero, pero si es inevitable de que de aquí al mes, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes razón en lo que tú dices y yo no te lo voy a discutir, pero el problema es que tienes una población que tiene que tener esperanza de algo. Y si la esperanza, si la esperanza es Cristo viene, bueno, me parece muy bien, pero eso de aquí al de aquí al 24 no resuelve el tema. Uno, él hace el segundo punto, como dice nuestro amigo Daniel, la solución es policial y militar, pero si ninguno de los 32 candidatos tiene la fuerza y la pegada para exigir que hay una salida policial y militar, entonces, ¿qué hace? De brazos caídos, nos, 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 nos morimos de la rechera y nos vamos por la trocha. Pero entonces, tú ahorita me estás, me estás justificando esto que están haciendo, es decir, seguir moviendo las calles, seguir haciendo este partidismo. Ya va. Esto es lo que te estoy entendiendo. Yo lo, no, pero ya va, yo ya lo he dicho. Más jodido que el cuyo a la madre. Más jodido que el cuyo a la madre. Ya va. Ajá. Espérate. Yo ya lo he, lo he dicho en otro escenario y lo voy a repetir contigo. A ver si te entiendo. Los que, los, los que nos oponemos, necesitamos que en Venezuela se elija un líder, no un candidato, un líder. Pero ahorita es claro que tú eres un candidato, no un líder, ahí no hay liderazgo, no hay liderazgo. Está bien, yo te digo mi, mi visión, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero un líder, yo no quiero un candidato. ¿Y por qué yo no quiero un candidato? ¿Tienes algún líder para ti? María Corina es una lideresa, bueno, no se dice líder, la líder para ti es María Corina, el conde del Huacharo, que yo sé que es tu pana. ¿Hay algún líder? Bueno, hoy, hoy, este, como decían el señor aquel Carlos González, libra por libra, la persona que está marcando la aspiración de un colectivo bien importante es la señora Machado. Pero insisto, yo quiero, es un líder, ya va. ¿Por qué yo quiero, por qué yo quiero, ya va? María Corina, tiene 80% de aprobación, lo que tú quieras, se está montando en este autobús para no hacer por fuera, pero para ti es un líder importante. Eso que tú estás buscando, que aspira, que tendríamos que tener los venezolanos para revolver aquel mierdero y volver a tener un país como lo tuvimos. Bueno, yo creo, yo, por lo que le he escuchado, ella está argumentando en la línea del deber ser. Todavía le falta para mi gusto particular, pero es la que más se acerca a esa, a esa visión que yo quiero sobre mi país, punto uno. ¿Por qué yo digo que es importante escoger un líder? Porque nosotros necesitamos un líder que una vez que hay una mayoría venezolana que se expresó numéricamente, y por eso es que yo no creo en el CNE, y por eso es que yo creo más bien en la oferta que están haciendo unos venezolanos desde Ucrania para que la votación sea vía blockchain, para que todos los venezolanos se puedan expresar y no le bailen su voto. ¿Por qué? Porque si tú coges... No les interesa esto, no les interesa sino seguir la rueda para que se siga alimentando el régimen, más nada. Está bien, está bien, está bien, pero déjame terminar, está bien, pero déjame terminar... Los seguidores dicen que a Alejandro le faltó el respeto al gocho, que no sé qué va. No, vale, está bien. Ya va, espérate, chance, yo sé que tú sabes retomar, antes de que se me vaya el yo-yo, porque tú sabes que ya yo empiezo cansado, ya le di dos sorditos de trastorno, me tienen que durar hasta las 11 de la noche. En estos días ya peleé con Antonio Rivero, tú lo conoces, el general, ¿no? Antonio Rivero, que era de Defensa Civil, ¿no? Sí, yo sé quién es el señor. Ajá, bueno, le iba a decir sujeto. Yo no sé si ahorita decirle sujeto o señor, ¿no? Verga, me sacó la piedra y esto se le dedico a Pedrito, porque ahí todo el mundo ha estado llamándome, le coño, Pedro, Pedro músico, mi pana, yo le digo, yo lo voy a hablar con el gocho, me dice, me dio tanta rechera, tanta rechera, que defiendan una vaina indefendible, y no importa, fíjate que yo te estoy diciendo a ti, yo te condeno, yo te digo, pero yo no te voy a hacer cambiar tu idea, tú estás buscando un líder, a mí me parece que son pajú los que están, hoy estoy grosero, sí, llevando a este a 22 de octubre como la panacea del mundo, como esperanza, como dijiste tú, que hay que tener una esperanza que viene Jesús, entonces ellos piensan que el 22 de octubre es Jesucristo, y después van a sentarse a la derecha de Dios Padre el 24, cuando hagan las elecciones. Entonces este señor me ha condenado, y ojo, yo no voy a romper amistad con él, ni nada, si él sea rechera, me da igual, me importa tres pepinos, me sacó tanto los cabos, que yo le dije, aquí estamos los pelando bolas, y él creo que se ofendió un poquito, y yo le dije, sí, estamos pelando bolas, tú estás haciendo Amazon, yo tengo tres trabajos para poder pagar y honrar, algo que quizás no tuviera en Venezuela, tuviera mi carrera en ascendente, como lo estaba haciendo, pero un régimen, y los que nos engañaron, nos llevaron a esto. Pero tú sabes lo que me ha condenado, y le ofrecí disculpas por eso, porque yo no lo estaba denigrando, porque yo no denigro de nadie, y el que está trabajando menos, a los ladrones se denigra. ¿Qué fue lo que me dijo exactamente de Lilian Tintori? No, es que tú te metiste con Lilian Tintori, y eso no debiste haberlo hecho, porque Lilian Tintori, para que tú veas cómo se van quedando las ideas encadenadas en el pasado, y la gente, por los engaños, que ella estaba embarazada antes. Mira, yo agarré una soberana rechera, una soberana, y mi esposa me hacía señas como cálmate. Yo digo, no, pero es que ya estaba embarazada antes, y yo digo, es que, y con esto termino el comentario, es que ese es el problema en Venezuela. Nos han engañado, todo ha sido un engaño, todo es un engaño, y toda la pretensión futura es un engaño. No hay liderazgo, hay cuotas de poder que quieren amarrarse, porque mientras no se hacen la usurpación del dictador, van a terminar como Guaidó. Ahí más solo que la una, bueno, dice uno, porque todavía está por veces, si no es un plan armado para su salida, porque yo todavía tengo mis dudas. Ajá, termina. Ok, entonces te voy a decir, ¿para qué yo quiero el líder? Yo quiero el líder porque si es la señora o es otro, pero que se escoja con una forma transparente, sin que pase por el CNE, pero en un sistema confiable, donde los 21 millones que estamos aquí, más los 8 millones que están afuera, todos aquellos mayores de 18 años puedan votar, incluyendo a tus hijos que no están registrados, ¿ok? Y esa gente, esa gente plantea inclusive desde registrarse hasta votar. ¿Qué pasa? En el momento en que tú tengas una persona escogida por los venezolanos, esa persona se puede ir por una trocha y darle la vuelta al mundo como el general de gol para buscar cómo generar la masa crítica, bien sea, para tumbar estos bichos, para conspirar, para lo que sea. Pero por eso es que necesitamos un líder. Guaidó estaba pensando en su sueño bucólico de que él era esa figura y que él iba a conseguir aquí un apoyo internacional y una joda. Si ya lo tuvo todo, pero si ya lo tuvo todo entre enero y el primero de mayo del 2019, lo tuvo todo y voltó el huevo. ¿Y ahora qué? Eso es igual como el bolsa ese que hicimos presidente dos veces y abandonó dos veces y nos mandó a bailar salsa. No me jodas, ¿entiendes? Tiempo vencido, coleador, artículo 25 de Febeco. Fuera de la manga, no jodas. Tienen que entrar otros coleadores. Pero insisto, yo quiero el líder, no para que sea un candidato, sino, y vuelvo a la historia, los iraníes se quitaron de encima al Chad de Persia porque escogieron a un líder que de paso era líder político y religioso, mala leche por ello, pero escogieron un líder y desde el sótano de una mezquita en París tumbó al Chad de Persia, ¿entiendes? Entonces el tema es que yo quiero un líder para que se monte en un sótano, no sean dijueputas y desde ahí dirija la tumbada de estas ratas. Pero ¿cuál es la autórica que va a tener que fue escogido en una primaria donde participaron treinta y pico de nombres y con un sistema confiable fue escogido como líder? Eso es lo que yo quiero, ¿entiendes? Si a la señora le suena la locha, machete. Si le suena otro, machete. Pero yo no estoy aferrado al tema de la primaria con el CNE per se, eso no me emociona, ni ella ni ninguno. Claro, y ahí es donde yo voy, Gocho. Ya me tranquilice, ya dije que no voy a pelear más contigo. Ahora te voy a hacer preguntas más suaves, más cómodas. Fíjate, eso que tú quieres es el deseo de mucho, porque suena bonito, suena bonito escoger un candidato único, un candidato que además no se tiene que vender mucho, porque cuando tú tienes un liderazgo, al líder lo sigue. Tú no tienes que hacer campaña de publicidad, tú no tienes que recorrer mucho a calle. Es parte del trabajo. Ahora, yo no he oído, no sé si tú, que lees más que yo y eres más acucioso que yo, si Jesús María Casal ya por fin se deslato del CNE, porque ahí hay un juego. Yo insisto en esto porque yo quiero verle a la poca gente, a la poca gente, la poca o mucha, porque a veces dudo de que sean pocas, de que todavía tienen la esperanza, de que entonces es lo único que nos queda. Fíjate que esta amiga mía, Clara, me decía, no, pero nosotros estamos aquí, es lo único. Yo no es lo único que les queda. Tú puedes protestar, tú puedes ir al mercado a usar la voz. Se puede hacer una protesta totalmente diferente a salir en las calles de la Libertador y caminar con una gorrita y después terminar en un restaurante. Tú puedes protestar de cualquier manera, pero, pero, coño, si eso está todavía, ¿por qué insistir en hacer una cosa que va a terminar siendo? Porque la realidad es que de aquí al 22 de octubre, fíjate que ya estamos terminando abril, el CNE va a meter su mano. Claro. Pero, bueno, por eso es que yo te sigo insistiendo. Nosotros no necesitamos un líder para la elección del año 24. Nosotros necesitamos escoger un líder para que dé la batalla que necesita el país para quitarnos estos bichos encima. Y yo creo que esa solución no pasa por la elección del 24. Yo creo que ese ejercicio alarga en el tiempo. Pero, a ver, por supuesto que si tú tienes un líder, el líder la gente se le pega. Eso es absolutamente cierto. Pero viviendo en estas épocas de las cifras, de las estadísticas y de los números, nosotros necesitamos poder tener a una persona que pueda representarnos y que un grueso de una mayoría del país pueda decir ese señor o esa señora me representa. Y cuando salga un pajugo a decirte bueno, a mí no me parece, tú le puedas espetar en la cara. Mira, mojón, se contaron 10 millones de papeletas y ese señor o esa señora sacó 6 y medio millones de papeletas. Y por eso es que es la líder o es el líder. Y si no te gusta, come mierda. ¿Entiendes? Pero para poder tener eso, por eso es que hay que contarlo. ¿Me entiendes? No necesariamente con el CNE, pero la apuesta es esa. Porque una vez que tengas un líder, tenemos que ir a dispararle plomo grueso a estas ratas que han destrozado el país y lo siguen destrozando. Fíjate que cómo será el nivel de músculo financiero de estas ratas rojas que consiguieron que su socio, que es el señor Petro, fuera a hablar con el viejito dormilón allá en tu país. Y además lograra montar la reunión en Colombia. ¿Entiendes? O sea, eso significa que el músculo financiero de estas ratas tiene juego. Y sobre todo, buscar levantar las sanciones para que puedan utilizar las cuentas de PDVSA para lavar el dinero de la neva azúcar, porque no es mucho el petróleo que sale, pero sí es mucho la verca la que rueda. Entonces, eso es lo que quieren hacer estos bandidos. Pero eso hay que salir a decírselo. Y de eso, lo lamentable es que los 32 candidatos no están hablando de lo sustantivo. Que además tienen que plantearse que yo quiero que un señor o una señora sea el líder de Venezuela, porque esa persona tiene que decir al bigotón, mire, mister bigotes, usted no puede estar en la papeleta porque usted no es venezolano, porque usted no califica. Pero para que tenga la autóritas de decir eso, tiene que haber pasado por un proceso donde se descantó y un grueso de una mayoría venezolana. Dijo, esta es la persona que me representa y esta es la persona que le va a decir a ese invasor, a ese usurpador, usted no es venezolano, cállese la jeta, abandone esta mierda. Y además que tenga el autóritas de decirle a los militares, a ese poco de bichos rojos o muy comprometidos o muy ladrones, pero que tenga la autóritas de decirle, mire, general de ocho soles, meta preso a este usurpador. Por eso es que necesitamos un líder y por eso es que hay que contarlo, más que sea un candidato. Eso es lo que yo quiero. Y por eso, bueno, estos son los que están corriendo. Usted va a escoger entre lo malo o lo peor, seguramente. Bueno, eso es lo que están, por lo menos esos son los que pusieron. Ajá, en octubre vas a salir a votar por alguno de ellos. Si es el CNE el que tiene la mano allí para cambiar otro tema que quiero hablar contigo. No. ¿Votar? No. Ajá, coño, verdad. No. Me cagas. No, 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 no. Bueno, conmigo no cuento esa vaina. O sea, yo quiero, yo quiero, hay que buscar, hay que hacer. Bien, pero yo quiero escucharle, yo quiero escucharle su argumento. Me voy a votar con ese CNE por un candidato para coger un líder. No, chico, que voy a préstame yo a hacerle el favor a unos carajos que acaban de ganar tremendo inning. Tú no viste, tú no viste el round que acaban de ganar con el peo de Dominion con Fox. Sí, señor. Eso fue un triunfo para las ratas rojas. Claro que sí. ¿Entiendes? Ese fue un triunfo para ellos. Y entonces, si acaban de ganar una partida de Dominó en los Estados Unidos con la demanda de Dominion donde el viejo Murdox cedió, y entonces tú crees que esos carajos teniendo el sartén por el mango, siendo los dueños del sistema, teniendo la trampa, van a ir a contarse y van a perder. Los tipos serán de todo. Ojo, todos los calificativos que tú le quieras a los chavistas los tienen, pero el único que no tienen es que no son huevones, son unas ratas. Huevones no son. Son una manga de basura. Y los comunistas y estos criminales carecen de cualquier cosa menos de bolas para hacer la maldad y trabajarla, con hilo y tal no da precisión. Sobre todo, fíjate lo que acaba de pasar en España esta semana. Para todo ese poco de gente que se fue para España para la panacea, les acaban de pasar una ley de propiedad donde con la nueva ley les van a quitar el segundo apartamento y de paso le tienen que pagar hasta el intermedio a los ocupas. Bueno, entonces, para los que sigan creyendo que es que el PSOE es de pinga porque es el hermanito perdido en los adecuos. Son una manga de ratas. No joda. Y ahí le descubrieron a la rata de Zapatero que se compró un palacete de un millón y pico de dólares en Lanzarote. Ay, pobrecito el angelito. No joda, chico. Mi señor. Es que el problema es esos son los verdaderos enemigos de la libertad y la democracia y hay que desnudarlos y hay que entrarle a coñazos todos los días que podamos. Así es. Y no, y yo esto, esta denuncia, yo creo que es más importante que sea medir ahora y busco un candidato con un Consejo Nacional con un país confiscado y secuestrado por esta manga de organizadores de la criminalidad más grande del planeta Tierra. Hoy tiene un testimonio y un cubano. Me tocó trabajar ese tema hablando de las carencias porque Cuba y ese panorama desolador es lo que quiero hablar en lo que nos queda de minutos del programa de lo que viene para Venezuela. El tema de la gasolina porque como tú decías al principio, nieve hay bastante, dinero proveniente de ello hay bastante, del petróleo sabemos que además de la situación crítica que hay a nivel mundial por supuesto también lo que ocurre en Venezuela que no se está produciendo sino lo mínimo necesario a los poñazos con los incendios y con todo pero bueno el cuento es que este señor en Cuba colas de gasolina sin comida salió un índice de pobreza data world creo que se llama el 72% del cubano vive bajo el umbral de la pobreza Venezuela quedó de segundo con 50,1% es decir medio país medio país en Cuba uno de cada tres cubanos vive en la pobreza pero tú sabes que la gente esa burbuja de la que hablamos bastante semanalmente en Venezuela veo que a la par de que esta gente se acerca a las primarias y a los del año que viene y a los planes que tienen de nada de que le levanten las acciones porque ellos no quieren elecciones eso está listo eso está en la olla el mundo cuesta solo nada más de recalentarlo lo que quieren están absolutamente desesperados por que le levanten las sanciones para seguir moviendo todo ese dinero que deben tener atapado entonces que ya no pueden blanquear los resultados son irreversibles ahora falta la elección exactamente entonces ya vemos que lo leí un artículo por allí que los restaurantes no tienen la capacidad porque quien va a seguir metiendo plata la comida yo creo que viene una hambruna fortísima gocho pero una vaina que creo que nos va a dejar con la boca abierta tipo película tipo fin de mundo comparte esa idea ese análisis conmigo Venezuela tiene que venir una hambruna porque en Colombia se le está volviendo el país de cuadritos la inflación está brutal y antes tú ibas a Cúcuta a comprar para completar el mercado porque aquí está caro sí pero resulta que ahora en Cúcuta la vaina está carísima también porque este charlatán vendedor de espejitos y soplador de nubes los tiene jodidos también a ellos entonces el problema es que nosotros estamos jodidos pero ellos también pero hay otro dato interesante que es que la semana pasada todo el mundo hablaba bueno tú sabes están atacando el dólar y la vaina se va a ir a negociar en China con los brasileros y Sudáfrica y Venezuela y Nicaragua y Cuba y no sé qué sí bueno la noticia de esta semana es que la cuenta corriente brasilera tiene 40% de déficit en comparación a la misma medición del año pasado ¿qué quiere decir? están pelando bolas o sea el mocho el coño ese de Lula es un ladronazo pero no está generando los billetes que son lo mismo está pasando con la Argentina entonces el problema es que todos esos gobiernos que están alineados con el malandro Vladimir y el amarillo Winniepú de Chipimpín están jodidos porque una cosa es que en tu país esté ese viejito dormilón manejado por el pintado de Chicago y otra cosa es que en ese país la gente sabe en lo que anda en ese país la gente va a currar y no se van a dejar quitar la hegemonía máxime cuando en los últimos 80 años quienes salvaron a la civilización occidental fueron los americanos y no ha dejado de ser así a pesar de que tengan a tipos como la vieja Nancy la borracha de San Francisco o a Chuck el bicho de Nueva York pero a pesar de eso yo creo que hay gente que está pensando el pentágono se mueve la corte suprema se mueve tienes una cámara de representantes con una mayoría republicana que le están parando el macho al loco y fíjate que Kevin McCarthy está hablando de el tema de la subida del nivel de endeudamiento para cumplir con el presupuesto bueno pero están haciendo un approach correcto y la otra es que uno de los fieles de la balanza que es el senador Joe Manchin de West Virginia ya le salió un candidato a Roncale es decir que el bicho juega sensato o lo van a empalar en el próximo conteo entonces cuando tú ves que tienes a todos esos actores jugando pues por supuesto que nos queda una esperanza y es que en algún momento tengamos gente sensata dirigiendo el juego nuestro sobre todo con las ideas correctas porque el problema no es escoger a Jesucristo el problema es que ese Mesías que escojamos tenga la visión clara porque fíjate que Mesías hemos escogido escogimos al Sambo y se hizo pipí escogimos a la vieja Llorona y Aracuy y se hizo pipí bueno el país el país lamentablemente éramos ciudadanos con cédula escogieron a la vieja Llorona y Aracuy pusieron la cagada escogieron al Sambo la cagaron escogieron al filósofo el Zulia y una cagada escogieron al otro flaco come mierda dos veces y una cagada y hasta y ahora el bigotón y el tema es que no tenemos personas que tengan la visión clara de que el problema venezolano es generar empleos estado de derecho para promover inversiones de los que saben invertir de los que tienen plata yo estoy mamado de escuchar a candidatos a los 32 decir que hay que reflotar PDVSA todo es saber hay que privatizarla hay que dejar que los negocios los hagan los que saben hacer y los que asumen riesgos son los que asumen riesgos pero además de eso hay que cambiar las leyes para permitir que los venezolanos que tienen ahorros puedan invertir en lo que da plata en Venezuela como es esa vaina que tú Alejandro puedes invertir en bueno yo no creo que el catire vaya a repartir contigo la sociedad el carrito las morcillas pero tú puedes pero tú puedes agarrar y invertir en un restaurante no en un restaurante aquí en San Cristóbal entonces tú puedes invertir y asumir riesgo por un restaurante en San Cristóbal con todos los peos pero tú no puedes invertir en el negocio petrolero venezolano quien te dijo esa mierda entonces cuando tú ves que en los 32 candidatos no te plantean eso claramente entonces tú dices bueno pero que le pasa a esta gente entiende cuando tú planteas cómo es posible que una corporación que se beneficia de las bondades que da el Venezuela como Estado y no cotiza en bolsa para que tú puedas comprar tus ahorros allí como es el caso de Polar fíjate que tú puedes comprar acciones de Ron Santa Teresa con todas las críticas que tú quieras pero tienen las acciones en bolsa pero Polar que se beneficia de las bondades del Estado venezolano al tener el monopolio y por qué tú no puedes comprar acciones yo no estoy diciendo que me las regalen yo lo que estoy diciendo es que las pongan en venta ok que sigan y además yo estoy apostando porque el control de Polar no tenga Mendoza pero yo quiero comprar acciones yo quiero ganar plata ¿entiendes? entonces ese tipo de cosas no se lo están planteando y esos son los argumentos que al no permitir que el ahorro venezolano participe en el crecimiento del país entonces estamos jugando para atrás fíjate le vas a permitir a Chevron le permites a Shell le permites a Exxon le permites a Petrobras le permites a Ecopetrol que venga a invertir en Venezuela para sacar petróleo pero tú Alejandro que te están sobrando dos mil dólares y tú quieres comprar acciones tú no puedes invertir en una compañía había una famosa que se llamaba Mito Juan tú no puedes invertir en Mito Juan porque es una compañía venezolana porque tú te has vetado o sea solamente un huevón y nosotros venezolanos como huevones nos metemos un tiro en la rodilla al no permitir que nosotros mismos participemos en eso fíjate que cuál fue el éxito del Brasil de la década del 2000 que Petrobras y Braskem cotizaban en la bolsa de Sao Paulo cuál fue el gran éxito de Colombia a finales del gobierno de Uribe que sacaron a la venta acciones de Ecopetrol cualquier colombiano puede comprar acciones de Ecopetrol pero nosotros entonces cuando tú ves que hay 32 tipos que están todo el mundo pensando en ser el emperador y no el presidente entonces ahí es donde tenemos ese gran hueco de falta de visión y falta de propuesta por eso es que yo quiero un líder eso es lo que a mí me molesta porque ese análisis que haces tú que es maravilloso cuando tú llegas a la calle al final te das cuenta que hagan lo que hagan están pelando bolas entonces es preferible quedarse brazos cruzados es preferible quedarse brazos cruzados porque perderíamos menos esfuerzo menos ilusión menos sueño que esta barbaridad que van a hacer en medio de esto sin una oferta clara porque no la tienen aquí repito yo lo digo como cota de poder que quieren un puestecito un puestecito con traje corbata o un trajecito bien bonito como se dice en las mujeres traje de dos piezas pero no quieren más nada no están aspirando más nada bueno pero fíjate que a ver ¿por qué hay que dejar abierta el argumento de la esperanza y esperar que haya un mejor punto? oye ¿qué es lo que pasa? el profesor José Vicente Carrasquero le leía un ensayo en estos días que decía que uno de los problemas venezolanos es que estamos centrados en repetir la profecía de el desastre autocumplido entonces ¿qué pasa? si tú sales a dar la profecía autocumplida del desastre coño no vas a salir de ahí por eso es que hay que tener algo de esperanza solamente por eso ahora para que esa esperanza se materialice hay que argumentar cuáles son las verdaderas razones que te dan esperanza que son propiedad estado de derecho privatización y la capacidad de que cada quien se arme para defenderse y sobre todo además de eso sacudirnos ese estado propietario de toda mierda donde nadie responde por nada y con una justicia clara y un congreso bicameral esos son los puntos y hasta que no me lo digan no me la como mira como ya se terminó el tiempo te voy a dar las gracias hablamos de tu amigo tu best friend Guaidó pero te dejé hablar de todo tu proyecto y para que se desarrollara muy bien y no te interrumpí para que me doblé el brazo te voy a decir algo después que termine esto te lo mando por whatsapp porque ya esto se va a terminar gracias Cocho y gracias a todos saludos don Alejandro saludos don Alejandro